La pregunta número uno que me hacen las personas cuando tengo la oportunidad de conocerlos o de saludarlos es, ¿ya qué hora te despiertas? Y hay una pregunta número dos, ¿ya qué hora te duermes? Sí, claro, por supuesto. Llevo muchísimos años levantándome muy temprano y es algo que disfruto mucho, no lo sufro. De hecho... No, a ver, a ver, calma. No lo sufres no es lo mismo que disfrutarlo. ¿Lo disfrutas? Mira, disfruto mucho las posibilidades que levantarme temprano me dan, como evitarme mucho tránsito en la ciudad, tomarme un café muy temprano por la mañana, ver el amanecer, leer los periódicos muy temprano y todavía ojeo al estilo de los periódicos de papel. No es cierto. Es algo que gozo muchísimo. No, pues ya dinos a qué hora te levantas. Un poquito antes de las cinco de la mañana, cuatro, cuarenta y cinco, diez para las cinco. Qué dolor. Ese es mi promedio. No, bueno, a mí me duele la idea. No, no, no. A mí me duele la idea. De verdad. Y aparte te va a doler más, te digo, llevo muchos años, veinticinco, veintiséis años levantándome muy, muy, muy temprano. Antes, cuando hacía los noticiarios, también eran en la mañana y eran muy temprano. Y ahí tenías la exigencia de estar mucho más leído que cuando haces un programa que no es cien por ciento informativo, ¿no? Aquí me puedo dar el lujo de irme enterando sobre la marcha de algunas cosas. ¿Y cómo impacta en tu vida que te levantes tan temprano? Bueno, marca claramente el rigor de mi vida. Es una disciplina. ¿Pero qué tanto lo impacta en comparación con alguien que se levanta en horarios más razonables? Bueno, tiene sus beneficios y tiene sus costos, sus facturas para pagar. Exacto, esa es la pregunta. Te vuelves muy selectivo con las desveladas. Muy, muy, muy selectivo con las desveladas. Y eso va en función de la necesidad de verdaderamente desvelarse entre semana. Ok. La urgencia que requiere ese tema o el nivel de compromiso. Ok, ok. Y también algo que me remite a uno de los programas en los que también te he escuchado hablar en el radio y es el poder del no. No tiene que aprender a decir que no. Tiene que saber poner estos límites para que esa disciplina se convierta en un verdadero placer como en mi caso. Sí, sí creo que independientemente de, o sea, yo hoy que tengo un tipo de trabajo que puedo organizar mis tiempos, sin duda, sí me hace una diferencia que puedo definir mis levantadas más tarde, o sea, sí me lo marca. A mí sí me impactaba cuando estuve en la universidad y tenía que ir a clase de 7. Sí, era una pesadilla desde la tarde anterior. Chin, mañana tengo que madrugar. Chin, o sea... Y soy de las que me despierto de malas. O sea, no me hablen. Eres psicóloga, o sea, tú misma te estás dando cocowash en un sentido inversamente proporcional a la necesidad y al placer. No te voy a aburrir explicándote cómo hay fisiologías que sí se impactan en función de la luz y de ser más nocturnos y más duros. Sí, sí, sí. Personas que son nocturnas y son diurnas lo aceptan. Sin duda, sin duda. Es que se tiene que educar ese hábito, ¿no? Me acuerdo de un amigo que dice, estás viendo que la perra es brava y le pateas el saguán. Entonces, pues si te dan la opción siempre vas a tener la facilidad de dormir un poco más, de dar cinco minutitos extras. Pero si eso lo trasladamos a la vida de los papás en relación con sus hijos... Sin duda. El hecho de tener una disciplina clara de horarios para desayunar, comer, cenar, lavarse los dientes, la hora de la dormida, o sea, una buena higiene de sueño, impacta tanto y tan positivamente en la vida de unos... Totalmente. ...para el resto de sus... Y además se vuelve importante, se vuelve importante adquirirlo. Hay un tema con el que tú y yo platicamos mucho alrededor de un planteamiento que yo hice alguna vez cuando estaba en Chayo Contigo. En Chayo Contigo no es cierto. En Pregúntale a Chayo, que estaba contigo en el programa, ¿no? En el de ahora. ¿Te acuerdas aquello relacionado con si optamos por el placer o optamos por lo satisfactorio? ¿No? Creo que tiene que ver con esto. O sea, llega un momento en el que a mí misma yo no dejaría de aceptar una chamba que me guste por no levantarme temprano. Aunque dijera, chin, ¿no? O sea, sí entra el malestar dentro de una línea y eso tiene que ver con cómo somos educados. Si te dan chance para volarte la clase, para no ir porque el maestro quién sabe qué, porque, ay, yo de todas maneras voy a estudiar, porque... Y te vuelves un papá que da permisos, pues se acaba volviendo un tema muy desorganizado en la vida de los chavos. Es el sentido contrario del hábito, ¿no? Exactamente. El antihábito, o sea, lo que no quieres... El mal hábito. Un mal hábito, correcto. Un mal hábito. Y entonces sí se vuelve terrible. Pero, dado mi trauma, yo creo que ya te deberías de ir a dormir. Ay, sí, ya. Es hora de irse a dormir. Porque yo necesito que te vayas a dormir, como las mamás que tienen frío y le ponen el suéter al hijo. Así estoy yo, así estoy yo. Yo sí sufro de pensar que te levantas temprano. No lo supo. Híjole. Si te gustó el programa, compártelo. Dale like. Hasta la próxima. Híjole.